Qué bueno que siguen con nosotros, un privilegio contar con la presencia de este gran artista Willy García, con quien vamos ahora a conversar. Buenas tardes, bienvenido a De Extremo Extremo. ¿Cómo estás, Willy? Hombre, Jari, bien. María Luisa, bien, contento. Pues yo siempre, suena repetitivo, pero siempre que vengo aquí me siento en casa. Ay, mire, que además, Willy, estás en exclusiva con nosotros. Así es. El primer medio de comunicación que visita en el país, previo a la presentación que tienes en noviembre, que más adelante vamos a hablar bien de eso, pero de momento me gustaría resaltar esa nominación a Mejor Álbum del Año con tu álbum Cambio. Y me encantaría que conversaras un poquito de eso. ¿Cómo te sientes, las expectativas que tú sientes en este momento? Feliz, feliz porque es, desde que estoy como solista, es la segunda nominación que tengo al Latin Grammy. Wow. En el 21 estuve nominado con el álbum El Día es Hoy. Y ahorita, este 23, pues, me sorprendieron llegando de una gira de Chile a Cali, pues, con la sorpresa de que estaba nominado una vez más como Mejor Álbum de Salsa. Uno trabaja, pues, para que la vida lo sorprenda con esta cosa. Claro. ¿Con quién está compitiendo? Porque es una categoría muy reñida, realmente. ¿Con quiénes comparte esta categoría? Ahí creo que está el maestro Gilberto, está el grupo Nietzsche, mi antiguo grupo. Ahí sí. Sí, qué bueno. Está Daniela Darkour, que es una chica peruana que canta muy bonito. No recuerdo los otros, pero sé que todos son excelentes. Estar ahí. Pero yo no tengo, o sea, no tengo otra razón sino apostarle a Willy García. Y agradecer. Claro, por supuesto. Willy, ¿a quién dedicas justamente tus canciones? Mucha gente identifica con esas canciones, piensan que son vivencias, o algún amigo le pasa. ¿A quién dedicas justamente esas canciones? Pues son historias, son historias que llegan algunas, son reales, son vivencias. Por ejemplo, la canción Te amo, que es letra mía, es una canción que yo escribí. ¿Para quién? Esa la escribí para mi nena, mi hija que estaba en la barriga de la mamá todavía. La canción tiene hoy por hoy, ¿no? Veintitantos años de haberla escrito, se grabó en el 2006. Ya tu nena no está tan nena. No, no, claro que no, ya tiene 29 años. Pero como preguntaba Jari, hay unas que son vivencias, y otras que simplemente son historias, pero de esas historias que la gente puede adaptar a su vida. En el álbum nuevo hay una canción que se llama Amor me rindo, que es cuando uno dice, bueno, ya, yo lo hice mal, la embarré, perdóname. Tengo que rendirme. Sí, tú tienes la razón, pero no te vayas. ¿También es una vivencia propia? Puede ser. Puede ser, no quiere ser. Y hay una que está gustando mucho para el lado de Sudamérica, que se llama Amanecí con ganas de ti, que esa sí es una vivencia no solo mía. Esa es una vivencia de todo aquel que está enamorado, que se despierta con ganas de ver la persona, que siente el cuarto, que hace calor, que está solo, que necesita esa persona para decirle muchas cosas. Buscando, Willy, la inspiración a todos aquellos jóvenes que están incursionando en la música, en cualquier tipo de género. ¿Sientes que de tu pasado, de todas las cosas que has vivido, con respecto a ponerle ganas a la vida al lado de tu madre, desde tan joven, haya sido algo determinante, como para el éxito que tienes ahora en tu música? Yo pienso que sí, porque yo soy criado por mi mamá y por mis abuelos. Yo no conocí a mi papá, mi papá murió cuando yo estaba muy bebé, creo que tenía unos meses. Y de ahí para adelante, pues, siempre ver a mi mamá escribiéndome las canciones cuando estaba niño, para que yo me las aprendiera. ¿Qué tal? Mi abuela poniéndome a cantar en la sala con todo el resto de la familia. Entonces, eso como que me fue motivando. Y en toda mi familia hay una vena musical gigante. Ahí en el grupo hay uno de mis primos, que obviamente venimos de toda esa vena familia. Músico de cañón. Claro. Tú vienes mucho a la República Dominicana, conoces el trabajo que se está haciendo en nuestro país con la salsa. Yo quisiera tú como conocedor con la experiencia que tiene, que me diga el top tres tuyo. Tres de los principales. Ay, Harry, es un compromiso. Están haciendo una salsa de calidad en la República Dominicana, de los dominicanos. ¿Tú me estás metiendo en problemas? No, tres, no importa. Hay tres, dime. Mira, es que todos son muy buenos. No, no me digas que todos. Son un top tres. Tengo que mencionar a ti. Tú elegiste a Harry para esta entrevista. Tú tienes que bailar el espejado. Sí, tres. Digamos que Chiquito, que es mi brother y que está haciendo un trabajo, está pegado. Claro. Sexapil, que hace que ahorita está entrando con una canción nueva que tuve la fortuna de participar con él, pero Sexapil tuvo un tiempo sonando muy fuerte. Y es bueno, de los primeros en la salsa. Y es muy bueno. En Dominicana. Alex Mato, Gillo Sarante. O sea, es que... No, no, dime tres. Porque tú pusiste Alex primero que Gillo y no puede ser. Gillo es muy bueno. Alex, bueno, pero Gillo... Dame la posición. No, no, espérate. Es que por eso... No, que tú pusiste Alex después, Gillo. No, jamás. Yo lo digo y tú lo ubicas. Tú lo pones donde quieras. Ah, mira. No, yo te lo digo. No, no. Dígalo a él. Hoy gana mi tío. Oigan a mi tío. Del cariño de todo el mundo. Pero si tú hablas también de Sexapil. Claro, bueno. Tienes un eco internacional. Michelle el Buenón que ha hecho un trabajo... Ha llevado la salsa internacional, claro. Total. Y entonces yo como por no dejar la juventud, que la juventud es la que tiene que echar para adelante. Pero yo me quedo con mis viejos, con Cuco Baloy, con Ramón Orlando. Salió de una patada. Pues mi maestro, yo me había salido de una patada. Salió, mi amor, colombiano al fin. Colombiano malo, se muere chiquito. Él resolvió rápido. ¿Cierto? Ay, claro que sí. Cuéntame un poquito de todas estas personas que acabas de mencionar. Se te presenta la oportunidad de grabar con alguno de ellos. ¿A cuál elegirías? Para un tema reciente. De colaboración. De colaboración, pues en este momento, después de haber grabado con... Yo grabé algo en colaboración con Chiquito. Con Chiquito. Yo grabé algo con Sexapil. Entonces... Te falta Gillo. Faltaría Gillo y faltaría Alex Matos. Pero así a pasión, y que lo estoy esperando, así como grabé con el maestro Gilberto Santa Rosa, con El Canario. Porque... Es muy duro. Es que es una institución. Claro. El mismo Raulín Rosendo. Es que lo que pasa es que... Yo no tengo la culpa de que ustedes tengan tanto bueno. Claro. Sabemos que tú tienes, bueno, un repertorio increíble con muchos éxitos. A mí me gustaría, como que me interpreta alguna cancioncita así de esos éxitos que la gente más despide. Ah, bueno. Aquí ahora sí, un chinchín así a capela. Un chinchín, un chinchín. ¿Te atreves? ¿Soporta? Sí, un chinchín. Claro. Voy a cantarle a... A mí, claro. Por supuesto. La magia de tus besos me tienen como loco, me tienen como un tonto que ya no sé qué hacer. Uno que dice, pero no quiero dormir. Ah, ese es fabuloso. De pronto despierto y tu amor lo soñé. Y si eso es así, me moriría de pena. Uno que dice, eres parte del cuerpo que después se ha ido. El sábado que vive, se escucha el latido. Uno que dice, como si el cielo me hablara. Eso mucho. Como si Dios me perdonara. Así sentí, así viví. Y así se me hizo tu llegada. Ay, Dios mío. Mira, antes de irte, recordarles a la gente, en noviembre estará con tu gran show, ¿verdad? El 18. El 18 de noviembre. En el Hard Rock, 18 de noviembre. Y les cuento que me toca venir directamente de la ceremonia de los Grammy en Sevilla, en España. Ah, tú vienes. Te lo traes para acá. Ah, tú vienes a celebrar. Te lo traes para acá. O sea, yo estoy poniendo ese momento en manos de esa energía bacana. Claro, tienes que imaginarlo. Para poder traerlo para acá y celebrar con los dominicanos. Y celebrar con ustedes, que me han brindado un apoyo incondicional. Willy, gracias. Y te lo seguimos brindando. Gracias por estar con nosotros. Gracias por siempre hacer una paradita aquí en el programa. Sabes que te queremos, que te apoyamos, tu carrera. Y de verdad, desearte lo mejor de los éxitos. Casi lo bajamos del avión para que estuviese aquí. Sí, es verdad. Un abrazo. Gracias, Harry. Éxito para ti. Te damos este escenario inmenso y que te quiere, así como el público dominicano, para que lo tomes para ti. Y usted disfrute de este increíble musical de Willy García, que va a estar buenísimo. Harry, tú yo no me voy a quedar aquí escuchando. Bueno, aquí nosotros estamos celebrando. Estamos con ese Latin Grammy. Estamos disfrutando. Así que la gente, yo sé, en tu casa, también está disfrutando de Willy, porque son tantos los éxitos, María Luisa, que uno lo puede cantar todos. Ay, no. Quisiéramos nosotros. Pero vamos a dejarlas a ustedes para que lo disfruten. Esto es Willy García. Gracias. 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 Gracias.